Aquí contigo en Vivencias de Fe, disfrutando el testimonio de Jochi Enríquez, un hombre de Dios que canta, que ministra, que predica la palabra de Dios, que canta en la iglesia, un amante de la música, un cantante de reggaetón, ex cantante de reggaetón y bailador de shakes, que hoy le canta al Señor, canta alabanza, el que ganaba cervezas en concursos, ahora gana almas y gana corazones predicando el nombre de Jesucristo, y tú definitivamente te encontraste con ese amor gratis, donde no había intercambio, donde fuiste amado como eres, donde empezaste a descubrir, a valorar lo que tenías, ya la profesora que te descartó para el musical, por no ser cristiana, pudiese incluirte, Pero, ¿qué pasa también? Porque quizás hay jóvenes que ya han vivido ese encuentro, o sienten ese llamado, pero ya tienen una vida hecha, como la tenías tú, un coro de amigos, ¿qué pasa? ¿Cómo se da esa transición? ¿Cómo reaccionan en tu casa? ¿Cómo reaccionan tus amigos de coro? Porque esas agentes te siguen llamando, tenían tu teléfono, y seguían habiendo, ¿cómo se da esa transición? Claro, eso se dio, es un proceso, es un proceso, no es algo, boom, una varita mágica, no es un proceso, pero dentro de ese proceso debe de haber una decisión firme, Que fue lo que Dios realmente me dio, una decisión, me regaló una decisión firme, yo, yo, no es que lo descarté, fue, ah, apártese de mi vida, Satanás, no, 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 o sea, yo, contí, yo seguía yendo a esos lugares, por ejemplo, iba a una discoteca, pero entendía que cuando iba a una discoteca, me sentía inquieto, y yo dije, es que este lugar no es mío. Llegó un momento como que ya tú te sentías, no, 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 pez fuera del agua, exactamente, entonces yo dije, no, no, y pudiste atraer algunos de esos a este lado, o te abandonaron algunos, o te sacaron los pies, yo he luchado, yo he luchado con uno cuando, porque realmente no es fácil, no es fácil, pero lo más importante es que ellos puedan entender, y respetar, y realmente dar gracias a Dios, o sea, incluso hay algunos que me llaman, y me dicen, mira, Jochi, yo quiero que tú ores por tal situación, la mamá de fulano está mal, yo quiero que tú ores, porque ellos entienden que como yo estoy en esto que Dios me ha dado, pues entonces estoy más cerca de Dios, eso es lo que ellos entienden, es como lo ven, y no me he abandonado de ellos, no les he sacado los pies, sino más bien, yo mantengo la comunicación, pero ya ellos entienden cuál es mi postura. Tú no quieres excluir como fuiste excluido, pero mantienes tu postura, se trata de una decisión firme. Y Lucho, y lo invito, y los re que te invito a esto. Y yo imagino que algunos pudiesen estarse preguntando, como un muchacho con tanta energía, o tanta pila, como dicen, que tenía tanta fuerza, un hijo deseado, ya yo como psicólogo, o sea, un niño deseado y tan estimulado, tenía tanta pila, un hombre que era cabecilla de desórdenes, que hacía coro, que ganaba cervezas en coro, bailando. Y en billar también. ¿Cómo con esa energía? ¿Qué puede encontrar un joven de esa edad que decida servir al Señor? ¿Qué tú has encontrado en este lado? ¿Qué hay? ¿Qué me ofrece? Si yo estuviera, yo no puedo comprar a Dios, pero ¿qué has encontrado tú en esta vida para Jesucristo? Yo soy de los que digo, que si hay algo de lo cual yo me arrepiento, es que no conocía al Señor antes. O sea, aquí lo primero que hay, que hay una gozadera tremenda, o sea, una gozadera... O sea, se goza en la fe. Aquí se goza demasiado, aquí se chelchan bastante, y es de una manera sana. Aquí no hay de este lado, tú no ves, por ejemplo, ese egoísmo tan fuerte, no es que no lo hayas, cuidado, pero tú no ves ese egoísmo, tú no ves cómo es... Porque el centro es el Señor. El centro es el Señor, ya esa gracia y eso que Dios te ha regalado, que tú has reconocido, que eso que Dios te ha regalado, ese carisma, llámese cantar, llámese hablarle a la persona, llámese, pues, adorar a Dios, puede hacerlo de esa misma forma, de este lado. ¿Por qué no? Y tú eras grandes cosas. Y tú antes te enamorabas, pero después te sigues enamorando, porque el encontrarse con el Señor, no es... A veces hay personas que dicen, yo antes me gustaban las mujeres, no te siguen gustando. Lo que pasa es que te gustan diferentes. Y por ahí yo supe que algo pasó cuando tú estabas trabajando en un trigo pascual en el 2013. ¿Qué te dice trigo pascual, pascua, trabajo, servicio, cintia? ¿Qué te dice eso? Bueno, en aquel trigo pascual se llamó la llave de la fe, la llave de la fe, fue una experiencia hermosa en San Juan de la Cruz, claro, en nuestra parroquia, la cual mandó un saludo hermoso, maravilloso a todos los feligreses, a todo nuestro ministerio, grupo de oración, de verdad, que perseveren en él. Y que sintonicen siempre Televida, de verdad, Vida de Fe, sobre todo. Y fíjate, ahí fue que conocí a esta joven llamada Cintia. Cintia, una joven llena de inquietudes, llena de deseos, llena de fe, pero sobre todo lo más grande. O sea, una joven con una energía tremenda, con una alegría tremenda. Y eso realmente, eso me cautivó. Era la llave de tu corazón el retiro, pero también como que tu corazón le abrieron con una llave. Sí, sí. Cintia te cautivó y se quedó. Sí, sí. ¿Ya cuánto tiempo tienen de amores? Bueno, tenemos, lo que pasó fue que ahí hubo una transición, ahí hubo una transición, siéndote honesto. O sea, nosotros ahí nos conocimos, pero luego de un tiempo nos conocimos, hubieron altas y bajas y eso. Nos conocimos, pero no hubo nada formalizado. Luego de un tiempo para acá, entonces nosotros le damos, nos dimos la oportunidad nueva vez. Y nosotros tenemos un año, como un año y dos meses realmente. Y esto va cogiendo forma. Claro, claro, claro. En televisión aquí. Pero nosotros realmente sí llevamos la discreción, oramos mucho. Estamos buscando discernimiento. Eso sí, oramos mucho, le pedimos a Dios por lo nuestro. Lo más importante de esta joven que me acompaña, que es mi novia llamada Cintia Luciano, es que ella ama a Dios primero que a mí. Ella ama a Dios. Entonces, cuando una persona, de igual forma yo, ama a Dios primero que a la persona que Dios entiende y reconoce que esa persona está, porque Dios así lo ha querido, pues entonces nosotros le damos un valor especial. ¿Y cómo tú estás con Cintia? ¿Frío o caliente? Frío, 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 frío. Incluso, mi amor, te voy a invitar un picapone. Salúdame, salúdame a Cintia. Pues Cintia, Cintia, Cintia habló conmigo y me dijo, ese invitado tuyo tiene dueño, ese es mi futuro esposo. Yo le dije, ¿qué tú me dices? Porque no es que él venga a dar testigo. ¿Y qué dijo, qué dijo, qué dijo? Una novia puede ser testigo, me dijo, es el hombre con el que yo me quiero casar, es un hombre de fe, es un hombre de Dios, tiene un corazón más hermoso y definitivamente mejor de ahí, está frío con mi mamá, con mi abuela, con todo el mundo, o sea que yo le dije, Cintia, te voy a prometer que te lo voy a calentar sanamente en la televisión. Pero para tú mantenerte así, con tanto amor, tú te tienes que apoyar en algo, parece que no basta con ir a misa nada más un domingo. No, no, creo que no y es lo que recomiendo. Esta mesa es tuya, vamos a ver tu mesa, qué cosas te sostienen. Bueno, creo que lo recomendable no basta con ir a misa, nosotros en nuestro grupo de oración, Dios me ha dado la gracia de pertenecer a la coordinación de un grupo de oración llamada Asamblea de Oración de la Misericordia. Entonces, en este, nosotros invitamos mucho a dos cosas, a que vayan a la Eucaristía y otro es que lean Biblia, leer Biblia. ¿Para qué? Para estar fortalecido y estar soportado. Fíjate, estos son elementos, aquí vemos lo que es el certificado de la Escuela de Evangelización San Juan Pablo. O sea, que hay que formarse también. Hay que formarse de a duro, ahí esos hermanos, los siervos de Cristo vivos, realmente son una bendición en la formación nuestra. Ellos, a través de los cursos, Felipe, Maúl, Isaías, oye, eso es increíble lo que uno aprende. No es para estar peleando con los hermanos protestantes. No se forma, no solo hay un encuentro con Dios, pero hay que formarse. Claro, claro, y además si tú quieres darle a otro, tú tienes que tener que darle. Tú recibiste y también trabajas en curso. Claro, sí, así estamos para la gloria de Dios. Y aquí, ¿esto se te quedó o esto es parte de...? No, no, eso es una joya, eso realmente son unas canciones que nosotros como Ministerio Sion... ¿Ministerio Sion? ¿Dónde cantan y dónde sirven? Ministerio Sion, pertenecemos también a la parroquia San Juan de la Cruz, cantamos como Ministerio. Somos muchos integrantes, somos aproximadamente de 15... ¿Y tú has escrito alguna de esas canciones? Sí, sí, hemos escrito algunas, realmente Dios nos las ha regalado. Creo que hay una que está sonando, que suena en Vida FM, que suena en muchas emisoras. ¿Cuál canción? ¿Cuál canción? Canta un pedacito, taraya, una de esas que se oyen en las emisoras. Realmente fue un arreglo que hicimos nuestro hermano del ministerio también, nuestro hermano Sandino, que le mando un fuerte abrazo. Taraya, esa canción. Esa canción la he escuchado, dice... Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia, todo lo alcanza. ¿Quién a Dios tiene, nada le falta? Solo Dios basta. Solo Dios basta. Solo Dios basta. Que nada te turbe. No importa lo que estés pasando en este momento, si estás en momentos difíciles, si te han expulsado de un colegio, si te han suspendido, si has perdido un amigo, si has perdido la vida, si te sientes confundido, si tienes problemas con tus padres, con tus madres, desempleo. No importa la situación que estés viviendo hoy. Yo te reto a que en el nombre del Señor nos unamos tú y yo y Jochi y vamos a orar como iglesia a pedir bendiciones para Dios en tu vida. Únete a nosotros en oración, en la oración de Jochi. Y si Dios lo lavó en la piscina de su amor, el corazón de Jochi lo quiere hacer contigo. Agárrate las manos en tu casa, en tu familia y únete a esta oración con nosotros. Quiero que unas a toda tu familia. Nosotros aquí en el estudio también, pues, oramos y pedimos al Padre que todo lo puede, que todo lo da, que todo lo pone en su lugar. Dios lo coloca todo en su lugar. Dios tiene un lugar preciso. Dios no puede meter un triángulo en un cajón. Dios debe de meter un cuadrado en un cajón porque es donde cabe. Y tu corazón cabe en el corazón de Jesús. Hermano y hermana, a mí quizás me expulsaron. Fui rechazado. Y a veces soy rechazado. Y a veces me siento triste, me siento agobiado porque no creas que porque estamos en el camino, Dios continúa construyendo testimonio. Y continúa elaborando testimonio para levantar a otros. Y no importa por lo que estés pasando. Dios quiere, Dios tiene un corazón abierto, grandote para ti. Y donde caben en ese corazón, cabes tú y tu problema, cabes tú y tu situación, cabes tú y tus hijos que se han apartado, quizás crees tú. Caben tú y tu esposo, tu marido que se ha apartado, quizás caben todos porque el corazón de Dios siempre estaba abierto para ti. Y Jesús en este momento te invita a que realmente hay tomado de la mano, sanes tu corazón, vengas a él y no te vas a arrepentir del poder y la presencia de Dios. Deja que Dios te sane tu corazón y si has sido tocado y has sentido esta oración, repite rápidamente y brevemente porque Dios conoce tu alma. Y dile, Señor Jesucristo, acepto tu voluntad en mí, me abro a la acción de tu amor, vive tu vida en mí, haz de mí lo que tú quieras. Amén. Gracias por recibir este mensaje. Ve a tu parroquia más cercana al ministerio, busca oración, ve a tu iglesia católica, a tu iglesia donde fuiste bautizado o a la iglesia cercana que ya no estás visitando. Busca orientación. Jochi, gracias por estar aquí. Gracias a ti, René. Esta es tu casa. No me digas así porque en mi casa yo dejo el cuarto desorganizado, yo tiro la ropa por allá. No me digas así. Pues desorganizado estabas y Dios te organizó. Amén. Pues muchas bendiciones para ti. Y no, ya tú sabes, tú quieres que Dios te siga organizando, sintoniza acá a las jueves, Vivencia de Fe y tu canal Televida, el canal católico de la familia. Gracias. Y no, ya tú. Gracias por ver el video.